a la infraestructura existente en dicha plaza, mismos que debiera organizarse por el proveedor contratado durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2008 y ni cumplió con sus obligaciones contractuales. Observación número 4. La Dirección de Aseo Urbano del Municipio de Chihuahua celebró indebidamente el contrato 185, diagonal 08 por un monto de 4.685.886 pesos con 48 centavos por la persona moral denominada Aire y Calizaciones Córdoba Sociedad Rómina de Capital Variable para la prestación de servicios de limpieza, mantenimiento y conservación de 76 áreas públicas del municipio de Chihuahua toda vez que no cuenta con la capacidad técnica requerida para la prestación de los servicios de referencia en virtud que de acuerdo con la estructura constitutiva de dicha sociedad mercantil, su gesto social no cumple la prestación de servicios de jardinería, limpieza, mantenimiento y conservación de áreas verdes, puesto que su actividad preponderante la constituye la manufactura, ensamble, fabricación, producción, empaque, procesamiento, importación y exportación de todo tipo de productos comerciales o industriales permitidos por la ley. El comercio en general de aires, acondicionados y calificaciones, eléctricos, materiales para la construcción y herramientas y renovaciones.